Muy buenas, bienvenidos a los debates de Europea Televisión en este viernes, en este 9 de febrero. El tema que vamos a tratar es la 32ª edición de Los Goya. Ha sido esta gala, la Gala de las Mujeres. ¿Cómo se ha desarrollado este evento? ¿Han estado bien repartidos los premios? Parece ser que sí. Pero para hablar de este tema nos encontramos con Manuel Cristóbal, él es miembro de la Junta de la Academia y Académico, y también con Pilar Llévenes, profesora titular de la Universidad Europea, especializada en animación y miembro de la Academia de las Artes Cinematográficas. Bienvenidos a ambos. Gracias. Vamos a empezar hablando de los premiados, de los premios. La librería ha obtenido el Goya la mejor película, Isabel Goiset, el de mejor directora, el Goya mejor actor principal, ha recaído en Javier Gutiérrez por el autor, y Nathalie Poza, mejor actriz principal. Parece ser, bueno, pues que todos han estado de acuerdos, que han sido unos premios bastante justos. ¿No es así, Manuel? Bueno, ya sabes que esto va por barrios, pero yo creo que sí, que ha habido mucho reparto, ha habido también mucha variedad en las películas de este año, incluso también estaba Verónica, que era una película de terror, que es todo un hito que esté nominada. Había comedias como Selfie, o sea, que ha habido mucha variedad y yo creo que sí, yo estoy muy contento con respecto a este Goteo y sobre todo con el nivel de este año. Pilar. Sí, totalmente. Yo creo que además casi siempre son justos los premios que da la Academia, porque hay muchísimo esfuerzo en todo lo que se pone y cómo se hace absolutamente todo desde el principio. Y actores, actrices, directores, técnicos, yo creo que al final todo es justo. Claro, al que no se lo den, evidentemente dirá que no es justo. O sí, pero bueno, para eso están las siguientes ediciones, para intentar lograrlo. Ya, eso es lo que pretendemos. Bueno, de todas maneras yo creo que ya ha empezado a esa triquésima tercera edición a prepararse. Desde luego. Que se baja el telón, todo comienza para la siguiente gala. Lo cierto es que en esta ocasión ha sido una película vasca, ha sido Andía, quien ha obtenido diez galardones. ¿Ha sido la gran sorpresa en esta edición? Hombre, es la que más nominaciones tenía, ¿no? Y yo creo que es una fábula preciosa, que tiene mucho mérito, porque además es una película rodada en euskera, que siempre tiene un, digamos, en teoría menos público, que llevan cien mil espectadores. Entonces, repito, con una película cheno-oskera, que por otro lado es una fábula muy bonita y narrativamente maravillosa y técnicamente impecable. Sí, nosotros teníamos delante a todo el equipo de Andía, ¿verdad? Estábamos sentados justo en gas. Bueno, qué poche de emociones entonces, ¿no? Sí, sí, era cada vez que salía un premio, que fueron muchos, era como el gordo de la lotería, que saltaban todos y nos daban sustos. Pero Andía realmente es una película fabulosa. Yo, fíjate, de manera ya individual, sí que de todas quizás es la que a mí más me impresionó. Me llenó muchísimo y, bueno, tiene un guión excelente. Y luego eso que da gusto también que se hable vasco, ¿no? En la Academia. Exactamente. Entonces, cualquier idioma es bueno, cualquier idioma, cualquier dialecto, cualquier lengua es buena en España, pero da mucho gusto tener a esos vascos maravillosos de Andía delante. Ha sido también, yo creo, el año de los idiomas, ¿no? Sí. Sí, pero eso yo creo que... ¿Es como la anécdota para hacer, ¿no? No, pero prueba lo que decimos, ¿no? Lo que es. Bueno, por otro lado, digamos que todas mis opiniones son personales aquí. Yo estoy en la Junta y obviamente muy orgulloso, pero aquí estoy opinando como miembro del sector y por eso puedo decir mi favorita y tal y cual. Pero yo creo que sí, que demuestra, como en el excelente discurso de María Navarro y de nuestra vicepresidenta, pues explicó que hay mucha variedad, que se hacen películas en muchos idiomas y yo creo que esa es una de las grandes riquezas. Hay que hacer terror, hay que hacer animación, hay que hacer documental. Entonces yo creo que eso está muy bien. Y yo me quedo con los boyas, sobre todo con la ilusión, ¿no? Con la ilusión, ¿qué hace? Pues por un lado estar nominado, por otro lado, pues si hay suerte y todo va bien, ganar. Y luego con la labor que tienen de trampolín hacia el cine español. Se trabaja para que las nominaciones sean antes de Navidad y así las películas españolas pueden tener una herramienta de marketing en esa época donde hay tanto consumo de cine. Y ahora mismo, pues la librería y Andía han vuelto a los cines, ¿no? Y quien no lo haya visto, pues ahora tiene una oportunidad de ver dos películas fantásticas. Hay otras películas que ya se estrenaron un poco más adelante, que también son fantásticas, como Verano 1993, que ya no están en cine, pero están disponibles en televisión de pago o algunas en Netflix. Entonces yo creo que todo ese interés es lo mejor y con lo que yo me quedo. Bueno, de hecho el país, a partir de este domingo comienza una colección, la colección de los boyas de este año, o sea que es fantástico. Vamos a hablar de otro premio, en este caso vamos a hablar del Goya de Honor Marisa Paredes, tan merecido también que lo tiene. Sí, por supuesto, indiscutible. Y las ganas que tenía de tenerlo, ¿verdad? Sí, el Goya de Honor es, digamos, es un premio maravilloso y lo más duro, se lo he oído decir a algún presidente de la academia, es a quién no se lo das. Es que desgraciadamente todos los años es seguir eligiendo un profesional que se lo merezca y son muchos, y en este caso Marisa Paredes, por supuesto. ¿Es el Goya más complicado de dar o de elegir? De elegir sí, porque es lo que dice Manuel Cristóbal, que es un poquito complicado poner en la mesa tantísimas caras para dar solamente un premio. Pero bueno, esto es como todo, esto pues uno detrás de otro y al final este año Marisa Paredes, que es una gran actriz y bueno, solo ella como llegó al escenario y como rellena absolutamente todo, porque es una gran diva, una gran actriz y bueno, y cómo iba vestida, ¿no? De Sibila, que iba absolutamente fantástica como ella va siempre. Pero sobre todo la alegría que a ella le dio, porque yo creo que es un premio absolutamente querido por los actores, por actrices, por cualquier categoría. Y bueno, pues hicimos ese recorrido por todas sus películas y por todas sus obras, que es que ha hecho muchísimas cosas y hay que reconocerle desde luego esa gran trayectoria que tiene. O sea, que fantástico, sí, sí, muy merecido. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a hablar del tema, bueno, no peliagudo, yo creo que ha sido el tema más protagonista en esta edición, esta trigésima segunda edición, y es que la verdad que, bueno, pues la mujer y las mujeres han llamado la atención en esta edición. Llamaron la atención, además de por los abanicos rojos, por algunos discursos como el de Isabel Coiset o el de Leticia Dolera. Para unos se han convertido en los Goya de las mujeres y para otros realmente no era el foro para este tipo de reivindicaciones. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Cómo lo vivisteis esa gala en la que estuvisteis presente, claro? Pues, hombre, yo creo que más allá de eso, digamos, es algo a vivir con total naturalidad y además, por ejemplo, el año pasado de las cinco películas, creo recordar que cuatro eran de productoras, ¿no? Hay grandes productoras en España, está Pilar Benito, está en Malustres, está Beatriz Bodegas, que ganó el año pasado. En el caso de directoras, este año ha sido fantástico porque ha ganado Carla Simón y ha ganado Isabel Coiset, las dos muy merecidamente. Y luego yo creo que llevamos un mucho mejor recorrido que los Oscars, ¿no? En los Oscars solo ha habido una directora que ha ganado el Oscar a mejor dirección. En este caso hemos tenido Pilar Miró, hemos tenido Isabel Bollain, hemos tenido, creo recordar, Gracia Caregeta y a Isabel Coiset ya lo ha ganado dos veces. Lo importante es que se vayan incorporando a puestos de responsabilidad. Yo ahora mismo estoy con un largometraje en el que el 50% del equipo son mujeres y yo creo que tienen todo el derecho, ¿no? Y sobre todo, obviamente, todo el respeto hacia nuestros profesionales. Exactamente. Hablábamos también de los guionistas, ¿no? Que bueno, parece ser que siempre tiene que ser masculino, hombre. Sí, porque hay especialidades que parece que van directamente ya solo en el nombre, como que tiene que ser hombre, ¿no? Pero es un poco en la línea de lo que dice Manuel, ¿no? Sí necesitamos desde luego más guionistas, mujeres, pero bueno, en general yo creo que no hay que hacer diferenciación, ¿no? Yo creo que en el cine trabajan tanto mujeres como hombres, yo creo que especialmente, ¿no? Y a nivel personal en la gala, pues se vivió quizás un poco, bueno, pues de aquella manera. Porque no hay que decir tampoco si había muchos abanicos o no, simplemente cada uno decidió lo que mejor venía. Pero no creo que nos hagamos tampoco un favor hablando de mujeres y hombres. Yo tengo muchísimas alumnas que acaban en el cine y estoy orgullosísimas de ellas, igual que ellos. Y entonces no cuento si hay dos, tres, cuatro o cinco, porque es absurdo, ¿no? Yo creo que las mujeres ya trabajamos donde nos da la gana, porque somos estupendas y nos ponemos la peineta, ¿no? Entonces, hablar de todo esto es, yo creo, que un discurso bastante antiguo, ¿no? Así que bueno, y a veces en algunos casos, demagogo. Sí, exactamente, sobre todo, bueno, pues en nuestro caso, ¿no? Que estemos en la universidad y vemos cómo están las aulas llenas de mujeres, bueno, en nuestro caso de comunicación. Llega el periodismo, porque si no dejes tú los años que llevas tú. Exactamente. Así que exactamente, yo creo que no hace falta. Pero bueno, cualquier cosa es buena a veces para también crear espectáculo y en ese momento se creó espectáculo y de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ya cada asociación y cada uno pues sabe lo que hace con estos discursos. Pero no creo que haya que diferenciar entre unos y otros. Perfecto. Hay que trabajar, es lo que hay que hacer. Oye, pues vamos a ir terminando porque parece ser, a ver, contadme, ¿ha sido así o no? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Ha sido la gala más soporífera? Hombre, yo me quedo con los datos, ¿no? Y te tengo los datos del año pasado de la valoración, ¿no? Hay gente que todo es mejorable, obviamente, pero en el año pasado hubo una valoración, estos son datos que me han facilitado en la academia, la valoración de los impactos en televisión de radio superaba los 39 millones, la valoración en prensa llegaba casi a los 50 millones de euros, en radio 23 millones de euros, en medios digitales 6 millones de euros, y el total de la valoración de la gala, no esta, porque todavía no tenemos datos, sino la anterior, estaba en 95 millones y medio de euros, ¿no? Todo lo que sale, las nominaciones, la alfombra roja, los premios, los artículos de después, quiere decir que los Goya siguen siendo el gran evento cultural de este país, que eso sigue estando ahí, que todo es susceptible de mejora, y yo me quedo sobre todo, como he dicho al principio, con la ilusión, con la ilusión de la gente que puede ir a la gala por primera vez, con la ilusión de la gente que tiene su primera nominación, y por otro lado, seguir trabajando para mejorar. ¿Crees que realmente se ha acertado con los presentadores, con Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes? Que, bueno, nadie puede dudar, que es que son unos profesionales como la Copa de un Pino, pero ¿estaban, o han dado ello de pecho en esta presentación en la gala? A ver, siempre se intenta acertar, porque lo que queremos, además, desde la Academia, es que todo el mundo disfrute esa cita anual de la que habla Manuel, que es nuestra, pues, la cita del cine, y no solo del cine, sino de la moda, y de otras muchas cosas, porque ahí hay muchos intereses. Claro, han presentado muchísimos, siempre estamos con el anterior, siempre estamos con la figura que nos representa el año anterior, es difícil superar también a Rovira, porque es un gran cómico y, además, un gran presentador. Yo creo que Ernesto Sevilla y Reyes, pues, han empezado, ¿no?, en esto de presentar las galas de los Goya. No sabemos si repetirán, sino, pero, bueno, ellos han enseñado también a un guión, que es lo que prepararon en la gala, y, bueno, que no ha sido la más acertada o no. No, cada uno nos gusta una cosa y nos gusta una persona, y, bueno, yo creo que sí que, desde mi punto de vista, y atribiéndome por qué esta es mi casa y lo puedo decir, ha sido bastante, o por lo menos ha sido, quizás, un pelín tediosa. Entonces, bueno, pues, a mí el guión, que a lo mejor representaban ellos dos, no me ha parecido lo más adecuado, porque me ha parecido, bueno, quizás un poquito sencillo, por decirlo de alguna manera. Pero, bueno, ellos lo han hecho y son dos grandes actores y dos grandes cómicos, y, desde luego, hay que valorar cómo la trayectoria de ellos, y, desde luego, el momento en el que ellos hacen el esfuerzo de presentar una gala complicadísima, y un momento difícil donde hay tres millones de espectadores viéndote, y, bueno, pues, que están siempre expuestos, ¿no?, a todo lo que la crítica va a decir. Pero, bueno, yo creo que le vamos a dar el aprobado a los dos. Por supuesto, por supuesto. Yo he hecho una sección de protocolo, también hablando de los Goya, y también se ha dado el aprobado, ¿eh? Es que quiero decir que desde todos los puntos de vista, el aprobado. Lo vamos a hacer repetir. Sí, luego también esos son 28 premios, hay muchas abuelas, hay que darles de las gracias. Entonces, yo creo que es eso. Es que, digamos, me parecían buenos profesionales, me lo siguen pareciendo. Entonces, digamos que actuemos en positivo y sigamos trabajando. Exactamente, que eso es realmente lo que queremos, ¿no? Manuel, ya que te tengo aquí, tengo que aprovechar. Cuéntame. Has dicho, estoy con mi siguiente proyecto, ¿vale? Cuéntanos ese proyecto. Digamos, ahora estamos terminando un largometraje de animación, en animación 2D, que se llama Buñuel en el laberinto de las tortugas, siguiendo un poco la línea de Arrugas, la película que hice anterior. Estrenaremos en octubre y, bueno, tal vez volvamos este año con alguna nominación aquí. Claro, el año que viene tendréis que hablar de los Goyas que se llevaran. Yo creo que me hace mucha ilusión y solo me hace mucha ilusión que intentar pelear por nominaciones más allá de guión adaptado, que Arrugas ganó frente a Almodóvar, Viciar Boyain y Benito Zambrano, cosa que fue un hito. Luego, el año siguiente, otra película de animación ganó el Goya de dirección novel, que fue Tadeo Jones, que nos hizo mucha ilusión que fuera Enrique Gato y ahora me haría ilusión que, por ejemplo, la dirección artística, que nunca ha caído en una película de animación, que ya era en José Luis Agreda, que ha hecho un trabajo extraordinario, o la música de Arturo Cardeluz. Entonces, esta película, ese es un poco el viaje que hace Buñuel cuando va a rodar las urdes allí en el momento en el que estaba profesionalmente y cómo lo puede hacer gracias a que, en ese momento que todo el mundo le ignoraba, un amigo suyo, el escritor Ramón Hacín, que es un personaje maravilloso que existió, es un gran ejemplo, le dijo, no te preocupes Luis, si me toca la lotería, te pago la película y le toco la lotería. Qué bien. O sea, que salió todo robado. Eso es verídico. Eso es verídico y es una obra que queda de nuevo en la historia del cine. Bueno, yo sé segurísimo que algún premio te va a recaer. Con lo cual, tenemos una cita para dentro de un año. Bueno, bueno, toquemos madera. No, no toquemos madera, ya te digo. Pelear, pelearemos, porque es muy bonito también esa parte de la que intentas hacer que tus compañeros aprecien las distintas fases de tu película. Es una parte muy, primero, que hay que hacer y, por otro lado, muy bonita. Y que luego, que sean tus propios compañeros que te elijan, pues está muy bien. Y yo sé que, por ejemplo, el equipo de Andía y todo el equipo de todas las películas, el equipo de Andía me hace mucha ilusión por eso, porque los teníamos enfrente y veíamos la ilusión que les hacía. Las películas son todas que tienen mucho esfuerzo y luego, pues, por ejemplo, también han sido los Goya de A Contracorriente como distribuidora, que muchas veces no se habla de las distribuidoras, ¿no? Y A Contracorriente, pues, liderada por Adolfo Blanco y con un gran equipo responsables de la librería y de Andía. Son películas que no son sencillas de llevarlas al cine, pero que también es muy necesario tenerlos ahí y que luchan como los que más, ¿no? Y ya digo, yo me quedo con que, en el caso de Carla Simón y de Iziar Boyain, pues, hayan sido las dos ganadoras. Eso es algo también para ponerle un valor. Bueno, yo si Manuel hace una buena película con Muñoel y se porta bien en casa, le votaré como miembro de la academia. Si no, no. Ya te lo digo aquí. Es que, fíjate, yo te iba a hacer la siguiente pregunta, Diego. Bueno, pues, siempre los premiados, cuando llegan al escenario, siempre agradecen a la familia, los hijos y la mujer, ¿no? Sí. Oye, yo estoy encantada de teneros aquí los dos porque tengo... Y a los bancos, a los bancos. Tengo aquí a los dos referentes, ¿no? Entonces, a ver, Pilar, me tienes que... Bueno, yo soy la consorte, entonces, la consorte con suerte. Entonces, bueno, es muy emotivo porque ya hemos vivido... ¿Cómo llevas este proceso? Pero no, claro, no es ese momento del premio, sino, bueno, pues, todo este trabajo que se va desarrollando hasta que llega el premio. Claro, a ver, es muy emotivo porque son muchos años ya los que además llevamos juntos en esto y el sacrificio diario de ver a tu marido que se va muchos días, que tiene que viajar a China, que, bueno, pues, que son semanas que estás sola y que llevas el peso de hijos de casa y de todo lo que pasa porque en el día pasan muchas cosas y entonces, en ese momento cuando él recibe no solo un Goya, sino dos, como fue el caso de Arrugas, pues, bueno, es muy emocionante pero además te sale en ese momento pues todo lo viviendo es como un flashback es como ese momento en el que cuentan de muerte que te pasa la vida pues a mí me pasa la vida, no me pasan a veces cosas buenas y entonces me acuerdo de él y de su familia pero como él ya pues nos nombra pues estamos felices, pero es el esfuerzo de verles trabajar y de además una profesión muy difícil porque y en el mundo de la animación más porque bueno, yo creo que nos deben también muchas cosas entonces por eso Manuel exige o pide también todas esas categorías fuera de lo que es solamente el primer mejor película de animación pues un placer haber compartido mesa con vosotros Manuel Cristóbal académico y miembro también bueno, muchísimas gracias un placer Pilar Llévenez en tu casa ya sabes dónde estás profesora de la universidad y también miembro muchísimas gracias un placer continuamos en los debates de Europea Televisión que te hagan un placer que te hagan la universidad y también nos vamos a dar un placer Gracias.